Amanecer dorado Amanecer dorado, despierta el gaucho jefe del rancho Y esa es su ley, esa es su ley Ah, esa es su ley Lleva tiempo esperando que llegue ella su fiel chinita, su fiel mujer Y esa es su ley Ah, esa es su ley Cuando despierten linda tendremos locro para comer Bellos atardeceres y las estrellas nos miraran a los dos coger Si coger, dijo coger Se va la segunda Sueño mirar tus ojos por la mañana, sentir tus besos y lo sabes Bien lo sabes Tendremos más tareas, cuidar la quinta, ensillar caballos y envejecer Contigo envejecer mujer Y envejecer Cuando despierten linda tendremos locro para comer Bellos atardeceres y las estrellas nos miraran a los dos coger Si coger, dijo coger Coger Es el amor la charla y un rico amargo por la mañana Educar a los niños, arra la tierra, ordeñar la vaca y también coger Hay que coger